¿Quién andará gozando de sus caricias y sus miradas? Ya le di vuelta al mundo para encontrarlo si no he podido Mis ojos querendones se me han perdido, se me han perdido Ay, 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 chaparra ¿dónde andas? Ojos de engaña veinte, de engaña veinte tiene mi amor Pero son tan bonitos que cuando engañan ni dan dolor Ya le di vuelta al mundo para encontrarlo si no he podido Mis ojos querendones se me han perdido, se me han perdido Nube que vas pasando, toma esta carta, llévala luego A que la lean mis ojos para que vuelvan si no me muero Ya le di vuelta al mundo para encontrarlo si no he podido Mis ojos querendones se me han perdido, se me han perdido Que quemada me di con la güera que sirvió las botellas del vino Yo me dije que linda mesera para darle un montón de cariño Luego supe que era la dueña del lugar donde estaba metido La floreé y me miraba sonriente y creí que ya estaba pegando Yo insistía y me seguía la corriente pero que chueco andaba picando Porque así era con todos los clientes, sonreía con el que iba llegando Oiga güera le dije en secreto que tantea si se sale conmigo Se me antoja el sabor de sus besos y quedarme en sus brazos dormido Me contesta en un tono correcto, no señor yo ya tengo marido Ay, 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 güerita que linda está Ya nomás me tomé la otra copa porque estaba servida y pagada Y esa güera preciosa y grandota nada más sonreía y me miraba Cada vez se me hacía más graciosa, lástima que ya fuera casada Me salí del lugar donde estaba porque ahí yo perdí la partida Me sentí que ya estaba picado con deseos de seguir la bebida Me metí a un cabaret de barriada pa' olvidar a la güera querida Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si es que andas buscando amores, aquí estoy yo Paloma, piquito de oro, chiquititita Que ganas de darte un beso de mucho amor Decirte cosas bonitas junto al oído Hacer que te dé brinquitos el corazón Y deja que el mundo ruede, siga su marcha Y luego entregarnos juntos a nuestro amor Déjame que yo te quiera hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si quieres hacer un nido en mi corazón Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Y luego entregarnos juntos a nuestro amor Déjame que yo te quiera hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor Aunque parezca mentira, escuchen este corrido La triste historia de un hombre que maldecía su destino Le decían cara parchada, por Dios que yo se los digo Siendo niño lo marcaron con un fierro muy candente Como animal lo dejaron Llevaba en su mera frente La marca de un cruel bandido Que era el terror de la gente Se remontó a las montañas A madurar su venganza Quería matar al bandido Que había marcado su cara La gente corría espantada Al ver al cara parchada Un día bajó aquel poblado Y a su madre fue a buscar Y al estar entre sus brazos Se pusieron a llorar Madre de mi corazón Madre de mi corazón Hoy me vas a perdonar Al que me marco la cara Yo lo tengo que matar A correr todos Que hay en el cara parchada A todo el mundo he contado Que nunca tuviste padre Ese hombre que andas buscando Y que tú quieres matar Es tu verdadero padre Lo tienes que perdonar Perdónalo hijo querido Ahora es un pobre anciano Y llorando arrepentido Viene buscando tus brazos Lo que hizo en su juventud Mi Dios se lo ha castigado Música Viendo a mi madre llorando Lágrimas del corazón Y a mi padre arrodillado Inflorándome el perdón Nos abrazamos los tres Luego me puse a llorar Porque conocí a mi padre Lo tuve que perdonar Música Era alta y muy bella De cara morena Y por mal apodo Le decía la refinera Era codiciada Como el rey Tengo el presentimiento Que ya te estoy perdiendo Música ¿Cuál es ese motivo Por el que tú has cambiado? Si ya no soy el mismo Si ya estoy acabado Hablemos claramente Porque me has engañado Tú vas por un camino Que yo no te he marcado Música Tus labios y tus brazos También me han olvidado Música Música Si ya no soy el mismo Si ya no te complazco Dímelo claramente Para irme de tu lado Si ya no soy el mismo Si ya no te complazco Música Porque no me concedes Música Mi carta de retiro Música Al fin que tú que pierdes Música Música Si ya no soy el mismo Si ya no te complazco Música Si ya no te complazco Música Campanadas del reloj De mi triste y cruel prisión Como arrancan los suspiros De mi pobre corazón Cuando el juez me sentenció Nunca se debe olvidar Lo que mi madre lloraba Por mirarme en el penal Noches llenas de lamentos Y arrepentimientos Y desolación Si oye los alertas tristes Recordando al hombre Que está en la prisión Música Para el preso no hay amor Ni tampoco comprensión Todo el mundo lo señala Como cosa sin valor Al que dan su libertad Aunque no vuelva al penal Siempre le queda la pena De haber sido criminal Celdas de cemento y grava Donde el hombre sufre Por violar la ley Juro que si salgo libre A rayar tus muros Nunca volveré Música Para el preso no hay amor Ni tampoco comprensión Todo el mundo lo señala Como cosa sin valor Al que dan su libertad Aunque no vuelva al penal Siempre le queda la pena De haber sido criminal Celdas de cemento y grava Celdas de cemento y grava Donde el hombre sufre Por violar la ley Juro que si salgo libre A rayar tus muros Nunca volveré Yo te he de querer Prietita Ya te traigo aquí clavada No importa que digan misa Tampoco que estés casada Ya sueño con tu sonrisa Y tu carita en mi almohada Las piedras por el camino Se encuentran de andar rodando Si así lo quiso el destino Yo te seguiré adorando Que al fin que con mi cariño A nadie le causó daño No fue mi culpa Ya ves que me besaras Hace un mes Yo no pensaba abrirle a nadie El corazón Por eso quiero que le des Esos besitos otra vez Pa' que la gente nos critique Con razón Las piedras por el camino Se encuentran de andar rodando Si así lo quiso el destino Yo te seguiré adorando Que al fin que con mi cariño A nadie le causó daño No fue mi culpa Ya ves que me besaras Hace un mes Yo no pensaba abrirle a nadie El corazón Por eso quiero que le des Esos besitos otra vez Pa' que la gente Nos critique con razón Yo vine al mundo A adorar a las mujeres Y de mujeres Te has rodeado mi destino Aunque hay algunas Que conmigo han sido crueles Otras en cambio Me han llenado de cariño Desde el momento En que mi madre a luz me diera Y me arrullara cariñosa Entre sus brazos Son las mujeres Para mi la vida entera Parte importante De mis triunfos Y fracasos Es la mujer Divino ser Que Dios al hombre Concedió Para alegrar el corazón Con su presencia Y hasta la fecha No hay placer Como el que brinda Una mujer Cuando se entrega Sin medidas Ni reservas Yo no soy de esos Que se sienten Superior a la mujer Yo me declaro Docilmente dominado Y como dice la canción No hay en el mundo Ni un varón Que por amor A una mujer No haya llorado Es la mujer Claro ejemplar De los misterios Jamás se sabe Cual será su trayectoria Tiene la gracia De mandarnos Al infierno Pero si quieren Con amor No está en la gloria Yo soy feliz Con solo verlas De cerquita Pues todas tienen De mi mala medicina Cualquier dolor Pena o coraje Se me quita Teniendo enfrente Una silueta femenina Es la mujer Divino ser Que Dios al hombre Concedió Para alegrarle El corazón Con su presencia Y hasta la fecha No hay placer Como el que brinda Una mujer Cuando se entrega Sin medidas Ni reservas Yo no soy De esos Que se sienten Superior a la mujer Yo me declaro Sin mente Sin mente Dominado Y como dice La canción No hay en el mundo Ni un varón Que por amor A una mujer No haya llorado Quise tratarte Como gente Y no te gusta Quieres titir Y como motranca Desbocada Puedes largarte La verdad Ya no me asustas Valleguas brutas Las encuentro Por manada Quiero decirte Aunque te llenes De amargura Que este potrillo Con las mulas No se junta A mi los cuernos No me gustan Ni en pintura No chiquitita Yo no sirvo Para la yunta Ya me di cuenta Que tu no sabes De rienda Sientes la silla Y no dejas De reparar Eres tan bronca Que cualquier Soga revienta Pues te me largas Ahora mismo Otro corral Yo que soñaba Correr por la llanura Con una llena Que me diera amor sincero Pero contigo Yo no voy Ni a la pastura Pues me saliste Con los cascos Muy ligeros Ya me di cuenta Que tu no sabes De rienda Sientes la silla Y no dejas De reparar Eres tan bronca Que cualquier Soga revienta Pues te me largas Ahora mismo Otro corral Que triste se encuentra El hombre Cuando anda ausente Cuando anda ausente Muy lejos Muy lejos ya De su patria Mayormente Si se acuerda De sus padres Y su cheta Hay que destino Para ponerme a llorar Paso del norte Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones Tus divisiones De mí se están alejando Mis padres Mis padres Y mis hermanos De mí se están acordando Hay que destino Para ponerme a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones Tus divisiones De mí se están alejando Mis padres Y mis hermanos De mí se están acordando Hay que destino Para ponerme a llorar Por las calles De Vallarta Voy esta noche A cantar Los piratas Los pipiares Bien me van a acompañar Porque mañana Nos vamos Al refugio Xuchitlán Nos vamos Amaneciendo Vamos a almorzar Altuito Ya pasamos Por Chacala Aislado Agüeña Al ratito Y pa' llegar Al refugio Nomás nos falta Un brinquito Y arriba Como corrientes Y mi pueblito Y mi pueblito El refugio Donde tenéis Son sus gentes De corazón Y de orgullo Ahí se respetar La valiente Ahí lo que sí No es también Tuyo Un brinquito Un día pasé por Saucera Yendo pa' De corotar De corotar A Pablo Y al lleno Grande Fui un gallo Giro a soltar Lástima De agostadero Donde me enseñe a sembrar Un día pisteando Allí en Chimo Y amanecerá Y amanecerá Y en la paz Siguiendo amores Mi avioto Y me brinqué Para y pala Y allá En la cruz De Loreto Allá encontré Quien me amará Y arriba Como corrientes Y mi pueblito El refugio Donde de ley Son sus gentes De corazón Y de orgullo Ahí se respeta El valiente Ahí lo que es mío Es también tuyo Eso Ay, ay, ay Hierba buena Que naciste en mi jardín Y que ha sido Enarbolando Aunque nunca Aunque nunca nacen flores Sobre ti Yo te seguiré Regando Aunque todos apetecen Tu sabor Estarás a mi cuidado Porque tú Porque tú Si te pareces Al amor Que me tiene Apasionado En tus hojas Verdecitas Hierba buena Veo los ojos Del amor De mis amores Tú me sirves Pa' curar Mis negras penas Aunque nunca De los nunca Tengas flores Eso Eres hierba Pero buena Mi gorda Verdad Dios Ese amor Que con desdén Me hace sufrir Yo jamás Quiero dejarlo Porque tiene Una cosita Que hay en él Que le da Sabor Al caldo En tus hojas Verdecitas Hierba buena Veo los ojos Del amor De mis amores Tú me sirves Pa' curar Mis negras penas Aunque nunca De los nunca Tengas flores Señores Pido licencia Para cantarle A mi amor Y a decirles Lo que sientes Que pescado Nadador Andaba en la mar Pescando Y andando En la mar Pesqué A una niña De quince años Que de ella Me enamoré Que tristeza Me acompaña Cuando estoy Lejos de ti Recordando Recordando Las caricias Y los besos Que te di Quisiera ser Vestalito A chiquitito Y nada Amor Para alcanzar Esa barca Donde se Embarco Mi amor Soy como El agua Del río Que corren Los arenales Por mi modo Más tres piedras Y también Tres pedernales Mi chiquitán Mi chiquitán De luto Sin haberme Muerto Yo Malaya El vecino Negro Malaya Quien se Murió Soy como El agua Del río Que no Conciente Basura Tengo Un amorcito Nuevo Que huele A Piña Madura Ya Con esta Me despido Por así Encompré Mi amor Y aquí Se acaban Los versos Del pescado Nadador Haz que suene la lira Mi hermano Haz que lloren las cuerdas Sus quejas Acompaña Mi llanto Paisano Porque voy A contarte Mis penas Este pobre Bohemio Que miras Trobador De cantina En cantina Que con llanto Te cuenta Sus cuitas Que llorando Te cuenta Su vida Muchas hembras Tuve En mi camino El dinero Corrió Por mis manos Mas de pronto Cambio Mi destino Y al momento Me vi Abandonado El dinero Y las hembras No están No me duele El haberlos Perdido Lo que si Me lastima En el alma Ver dejado A mi pueblo Querido En mi pueblo Dejé yo A mis padres A mi novia Que tanto adoraba A correr Yo me fui Por el mundo Sin saber Lo que a mí Me esperaba Una tarde Lluviosa De junio A mi casa Feliz Regresaba A mis padres Encontré En la tumba Y a mi novia La encontré Casada Comprendí Que era falso En la vida Con dinero Se compra Y se paga Nunca tuve Un cariño Sincero Y por eso Mi vida Es amarga Y por eso Te digo Paisano Trobador De cantina En cantina Así pienso Pasarme Los años Y por copas Contarles Mi vida No fue posible Seguir con tu cariño Si mi ternura De nada Te sirvió Te di mi vida Te amé Con gran delirio Te quise tanto Que lo nuestro Terminó Perdí tu amor Pero no perdí La vida Ni la esperanza De volverme A enamorar Sé que te alejas Y por dentro Me lastimas Que tengas dicha La que no pude Lograr Adiós Adiós Ave de paso Que entre tus brazos Tantas veces Fui feliz Llevas de mí Tantos recuerdos Los mismos Dejas Que me harán Pensar en ti Te sigo amando Aunque tú ya no me quieras Si un día regresas No te voy a reprochar No voy a odiar No voy a odiarte Ni a desearte Que te mueras Lo que se quiere Nunca se podrá olvidar Perdí tu amor Pero no perdí la vida Ni la esperanza De volverme A enamorar Sé que te alejas Y por dentro Me lastimas Que tengas dicha La que no pude Lo que no pude Lo que no pude Adiós Adiós Ave de paso Que entre tus brazos Tantas veces Fui feliz Llevas de mí Tantos recuerdos Los mismos Dejas Que me harán Pensar en ti Ya verás Cuando me vaya El frío Que vas a sentir Ay, ay, ay Nunca creí Que canalla Me salieras Pero sí Ya verás Cuando me busques Jamás tú me vas A encontrar Ay, ay, ay Haz lo que quieras Y gustes Que mañana Llorarás Dices Que ya no me quieres Que de mí Tú te has Cansado Y encima Con él Me hieres Antes de haber Terminado Ya verás Cuando me vaya A ver Si él te quite El dolor Y a ver Si él te da La talla Y aquí Te dejo Estoy Yo Mi jacar Y mi parcela Seis gallinas Y dos gallos Cinco chivas Dos pecerros A mi yegua Y mi caballo Tres marranos Y dos perros Una vaca Y ese buen Mi pistola Y mi sombrero Para que Él se sienta El rey Dices que ya no me quieres Que de mí Tú te has Cansado Y encima Con él Me hieres Antes de haber Terminado Ya verás Cuando me vaya A ver Si él te quite El dolor Y a ver Si él te da La talla Y aquí Me despido Yo Aquí me voy Y está Hasta que retoñe Este árbol Porque no ha querido Dar Una flor Que a mí Me cuadre La primera flor Que dé Será Para mi madre Para llevarla A la tumba A la tumba ¿Dónde estás? Murió mi madre Ya se me acabó El tesoro Murió mi padre Ya se me acabó El orgullo Muerte tirana Que llevaste Lo que Mío Y desde entonces El árbol Se secó Murió mi madre Ya se me acabó Ya se me acabó El tesoro Murió mi padre Ya se me acabó El orgullo Muerte tirana Te llevaste Te llevaste Lo que Era mío Y desde entonces El árbol Se secó Aquella tarde Jamás La podré olvidar Que nos Que nos Juramos Nunca Dejarnos De amar Ya me dijo Mañana Me voy De aquí Que Quieres Que haga Mi padre Ha dispuesto Así Querido amigo Por eso Me ven Llorar Aunque Soy hombre Pero no Me sé Aguantar Ella llorando Me dice Voy a sufrir Si tú me quieres Mi bien No me dejes ir Llorando Llorando Tristes Nos Despedimos Los dos Tal vez No vuelva Te vengo A decir Adiós Querido amigo Por eso Me ven Llorar Fui muy Cobarde Porque La dejé Marchar Le falta Un Lloro A mi Cruz Pa' morir Crucificado Mis Cobres Ojos Sin luz No miran Ya Tu Pasado Clávalo Clávalo Tú Por favor Para que Calme Mis Penas Quiero Morirme De amor Porque Esta muerte Es muy Buena Y aquí Estoy Crucificado Con Tanta Desilusión Solo Me hace Falta Un clavo En mitad Del Corazón Ay 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 Música Mentiste siempre al jurarme que me amabas Igual que todas te burlabas de mi amor Gozaste tanto por mi amargo sufrimiento Un día con otro tú también vas a llorar Recuerdos tristes son los que llevo en el alma Ella no me ama y yo no puedo olvidarla Diosito santo como duele recordarla Estoy muriendo poco a poco por amarla Estoy muy triste porque tengo que marcharme Lejos muy lejos donde no te vuelva a ver Pero me duele dejar todo lo que quiero Música Años ingratas ahí te dejo mi canción Recuerdos tristes son los que llevo en el alma Ella no me ama y yo no puedo olvidarla Música Diosito santo como duele recordarla Música Estoy muriendo poco a poco por amarla Si no regreso es que no pude olvidarla Música 25 años de cárcel No los aguanta cualquiera No los aguanta cualquiera Yo tuve que soportarlos Por mi maldita pobreza Pero hoy doy gracias al cielo Ya terminó mi sentencia En el penal de la loma Por amor me procesaron Por amor con todo el alma La hija de un rico hacendado Por ser un simple plebeio Se la llevo de mi lado Veinticinco años Se dice fácil amigo Música Ahí nos vemos pronto compañeros Música Cárcel por vida me dieron Entre el que un mal funcionario Música Y un día me notificaron Ahí te busca un licenciado Recoge tus pertenencias Tu sentencia terminado El licenciado me dijo Mi madre te está esperando Yo soy de los dos el hijo De aquel amor tan sagrado Ya se murió el hombre rico Que la... Música Música Que re chulo cantarito El que carga consuelito Cuando baja hasta el pocito Al pasar por la vereda Yo me quedo alborotado Pues lo mueve muy bonito Música Muchas bajan al pocito Pero como consuelito No hay que nieve un cantarito No hay que nieve un cantarito Música Y es por eso que se enojan Que al pasar nadie las mira Como mueven su cantarito Música Hoy al dar al mediodía Trataré de convencerlas Cuando baje hasta el pocito Música Le diré que quiero agua Para ver si me lo presta Aunque sea Por un ratito Música Ya por ahí oí rumores De que algunos señores Muchos se han alborotado Música Música Consuelito 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 Préstame tu cantarito Te lo trato Con cuidado Música Si lo rompo No te aplicas Yo platico con tus padres Y el asunto Está arreglado Música Recargado Recargado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia caiga Que me esté mojando Yo te esperaré No me importa que la lluvia caiga Que me esté mojando Yo te esperaré Música Haz que sales con rumbo A la tienda Que se encuentra lejos de tu casa De ese modo Desde donde Espere cuando vea Que pasas Yo te llamaré De ese modo Desde donde Espere cuando vea Que pasas Yo te llamaré Música El corral de piedra Nos protegerá Lo que platiquemos Nadie lo sabrá El corral de piedra Nos hará El favor De seguir cubriendo Siempre nuestro amor Música Recargado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa No me importa Que la lluvia caiga Que me esté mojando Yo te esperaré No me importa Que la lluvia caiga Que me esté mojando Yo te esperaré Música Haz que sales con rumbo A la tienda Que se encuentra lejos De tu casa De ese modo Desde donde Espere cuando vea Que pasas Yo te llamaré De ese modo Desde donde Espere cuando vea Que pasas Yo te llamaré Música El corral de piedra Nos protegerá Lo que platiquemos Nadie lo sabrá El corral de piedra Nos hará el favor De seguir cubriendo Siempre nuestro amor Música El corral de piedra El corral de piedra Nos protegerá Lo que platiquemos Nadie lo sabrá El corral de piedra Nos hará el favor De seguir cubriendo Siempre nuestro amor Música Cachetitos de durazno Moquita Moquita de toma Y daca Te compre Tu peine de oro Música Tus arracadas de plata Música Al pasar frente a su casa Le di una mirada fuerte No te creas De las habladas Música Son chismes Que trae la gente Música Música Te gustan los mirasoles Coraltos y delgaditos Pero lo que más me gusta Música 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 Lo negro de tus ojitos Música Anoche que platicamos Le di un tirón del mandil Que dice espienta Nos vamos Música 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 O solo me deja así Música Al mirarme en sus ojitos Le di un beso Le di un beso con ternura No más es que te decidas Música Música Yo ya tengo listo al cura Música Música Cachetitos de durazno Música Poquita te tomas Y la canta Te compre tu peine de oro Música Tus arracadas de plata Música Por un capricho ando por aquí rongando A ver si es cierto que me van a descerrar Mal hay el miedo yo sé muy bien por donde ando Como me busquen yo les puedo contestar Es un capricho y a ver quien se me atraviesa Es un capricho se lo voy a demostrar Que a esa morena me la llevo cuando quiera Por ella me muero en que más pueda topar Tengan 60 como amigo soy amigo Esta es mi mano pa' quien la quiera estrechar Porque temor solamente a mi Dios del Cielo Y al son de toquen también les puedo bailar Es un capricho y a ver quien se me atraviesa Es un capricho se lo voy a demostrar Y a esa morena me la llevo cuando quiera Por ella me muero en que más pueda topar Que bonita madrugada Que bonito amanecer Y por eso vida mía He venido a despertarte Para llevarte a los campos Tengo ganas de besarte Ya las flores en el campo Y a las flores en el campo Nos perfuman la mañana Más bonito es tu perfume Que me llena de alegría Que bonita madrugada Levantate vida mía Dueña de mi corazón Que bonita madrugada Que bonito amanecer Y por eso vida mía Y por eso vida mía He venido a despertarte Para llevarte a los campos Tengo ganas de besarte Ya las flores en el campo Nos perfuman la mañana Más bonito es tu perfume Que me llena de alegría Que bonita madrugada Levantate vida mía Las aves están de fiesta Alegrando la mañana Y yo estoy en tu ventana Todo lleno de ilusión Levantate vida mía Dueña de mi corazón ¡Oh, oh, oh!